Está muy perdida la medicina. Tienen que ser ratones los animales de clase. Si no, puede ser igual más agradable. Es que el ratón es lo que más hay. Entonces hay que probar con ratones. Se están robando, ¿ves a ver? It's your name. ¿Ves? Que te saluda. Ah, de... O Val, que saluda. De buen grito. Que vuelve un saludo. ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! Mañana te invito a un café. ¿Tenido algún antecedente o algún comentario de Val? Sí. Ahí en MISTIE necesita el teléfono. Se hacía el día. Yo me demoré siete minutos a andárselo. Me dijo, no, gracias. Ya hablé con él. Muchas gracias. Y dice, gracias. Está con esta obsesión de que no rigo la planta. Si es lo más... No hay frase más que hay que dice que tú no estás regando la planta. ¿Qué planta? Es un varón de 60 años y que dice que hay que regarle la planta. Eso es para una colola de 16 años. Fabián. Yo nunca le regué la planta a nadie. Además que siempre las mujeres me terminan odiando. Y no... Me terminan odiando. Sí. No al corto plazo. No al largo plazo. Al cortísimo plazo. Yo a los... ¿Cuánto duras tú en convivencia sin que te odien? No, yo lo que tú... Mucho menos. Yo te vi... Abastar a la mesa, güey. Y yo te digo, ahí ya... Ayer escuché a la Safca Polat. Que estuvimos conversando. Un programa que se tuvo que suspender. Que estuvimos dedicados. Y estuvimos todo el rato hablando, hablando, hablando. Y al final dijeron, no va el programa y lo vamos a hacer mañana. La cosa es que... Conversé mucho rato con ella. Y en algún momento... Yo empecé a meterme en esos temas que... Solo yo meto que son los temas de las separaciones. Del lío. Esas son las cosas que me pasan a mí. En el fondo... Estoy hablando con mucha gente que se está separando. Sí, la clase que dijiste antes... No sé, no corresponde que esté tu hijo acá, pero... Dijiste que no... Está a menos valio. ¿Volviste a estar a menos valio? No, es que lo que pasa es que yo... Estuve en un proceso... Mental, digamos. Yo no... No me entusiasma... Tú me dijiste... Tú dijiste... Y lo dijiste... Que no tenés nervioso. ¿Qué te pasa? No es que hay una mujer allá en la mesa... A dos mesas y... Le voy a sacar una foto. Un psicópata. Y yo digo... A mí se me siente una mujer... Ternuda al frente. Y yo soy Jesucristo. ¿Y por qué? Eso es... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es Jesucristo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Quiere atender el hijo? Es realmente una... Tiene una alarma... Yo soy... Es una... En la tierra. Periodista de TV en este punto. ¿Tú eres Jesucristo? Es el Mesías. ¿El Mesías? Sí. Lo he usado muy raro. En términos sexual. En términos sexual. ¿Y el Mesías está comiendo con... Con mayonesa? ¿Es Jesucristo homosexual? No. ¿Es Jesucristo homosexual? Es el titular, ¿eh? Es de una buena nota. ¿Qué bueno es eso? O sea, es que aparentemente... Jesús sería homosexual. Nunca lo he escuchado. Porque siempre yo... ¿Y que fuera homosexual? Sí, porque usted fue jugo rodeado de hombres. ¿Sabes? En la última cena no hubo una mujer. Era puro hombre. ¿Qué dice que tenía la... ¿Qué bueno? En el templo. Yo creo que... ¡Madre! En la última cena... Me da una mano alzada al fondo. Jesús se... En la última cena... Yo creo que Jesús se confesó a su apóstoles diciendo que era homosexual. O sea, esa es una nueva versión de la última cena. Sí. Antes de plantearse la ruta. Yo nunca sabía qué hubiera pasado, pero yo creo que fue así. Oye, pero... Yo creo que te van a cortar el micrófono para entrar a la capilla. No va a dar tener retorno. Pero... Pero usted no sabe cuánto me he burlado cuando fui al colito de... Al guante de papa. Oye, ¿al colito del papa? De... De la cita. Al guante de... Un... Pura. ¿Ya? Mi papa, imagínate, la risa que... ¿Es la risa real o es...? Porque es la... ¿Eres un pica acólito? ¿Uno? ¿De qué... ¿De qué sacerdote? ¿De qué misa? No, era uno que reemplazó a un... Lo que pasa es que ellos fueron un domingo. Y me dijeron, papá, ¿podemos ser acólitos? Y le dijeron, ¿no son acólitos? ¿Qué voy a preguntar? Y había más acólitos. Entonces, les dijeron, qué bueno. Y ellos hincharon, qué sé yo, en el niño. Entonces, lo pasaron súper bien. Me dijeron, papá, ¿podemos volver a ver el próximo domingo? Y dije, bueno, les va a ser bien igual venir a misa. Y volvió el próximo domingo. Y volvieron a hacer acólitos, porque ya no estaban los otros. Estos son sordos. Entonces, él agarró la campana. Tú sabes que es sordo. Y el pura fue reemplazante. No era el original. Era un nazi. Y empezó a retar a la gente. Porque había llegado tarde. Y yo empecé a respirar. Porque dije, ¿se van a agarrar la campana? Y empezó el show de... Era como una fiesta de año nuevo. Antes de tenerla cada rato. Entonces, y además, quedó el micrófono abierto. Entonces, Tomás le decía, ahora no. Ahora no. Y toda la iglesia riendo. El pura... Bueno, volviendo a nuestro tema de hoy. Recordemos que estamos en el programa. Bueno, ahora sí que todo nos pasa lo mismo. La homosexualidad es Jesús. La dejamos en stand-by un ratito. En stand-by. Ya vamos a volver con eso. Sí, es una versión de Sacrilegio. Sacrílica, ¿no? Esto de que en la última cena, parece que habría sido mucho más que una cena. Se apagaron las luces y no se supo más. ¿Por qué a ti te trae tanto el sexo? ¿Por qué? ¿Por qué lo traen tanto el sexo? Porque mira a una mujer y es como que viera un pollito a la broguilera. No, 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 porque conozco mucha gente. Entonces, siempre siento que soy raro. Conocía, pero no. No llegó el punto... Igual está infacio. Yo sorprecharía que... Oye, no, no, o sea... ¿Tú te tocas? ¿Cómo? ¿Tú te tocas cuando estás solo? Tú hice Master Master. O sea, digamos las cosas con su nombre. No, no, en verdad no. ¿Tú? O sea, yo me doy asco. Es verdad. Sí. Yo me doy asco. Me doy mucho asco. Otra frase... Es difícil. Tiene el cuerpo muerto. ¿Pero por qué...? Porque se infla. ¿Sabes? Como él nunca más se ha... Todas las emociones que tiene su espermatozoide... Se va para... Se va para el... Se va para el destino... Se va para... La gente que está acá está tomando su cafecito. Está tranquila. Hay un... Hay un plato de tiradores en el segundo piso. Ahora que un hijo hable así de ti... Para mí me enorgullece. ¿Pero qué quiere decir que no hay... ¿Tú aconsejas que... ¿Cómo se llama...? ¿Pero tu mamá y tu papá se aman? Lo único que veo en la casa es ignorancia mutua. Bueno, en todas las zonas que no habíamos previsto... Ignorancia mutua. Porque mi papá dice algo, mi mamá es ignorante con él y le reclama. Mi mamá le dice algo a mi papá... Mi papá es ignorante con ella... Y no va a hacer nada. Oye, pero... Perdona que entre a... Que me meta, pero... ¿Hay gestos de repente de ternura entre ellos? ¿Hay gestos de ternura? ¿Hay gestos de cariño en los pies? No, no. No, yo nunca... Yo veo... O sea, el gesto de amor que yo... Que se place entre sí mismo... Y que solamente ve en internet. Ah, ya. Pero tienes un espacio. O sea, comparten... Es una estafa ese amor. Como el amor pesa en Netflix. O sea, Netflix es como la... La capilla sextina. Es el lugar donde... Me dieron ganas de tomarme una Coca-Cola Light. ¿Algo más? Hielo. Como un... Santuario. Netflix. Tú entras y ves que todo es de otro mundo. Muchos coreanos. No, pero yo... Él no sabe, pero yo tengo que esto muy delicioso. Así como igual es. Por ejemplo... Pagar... Pagar las cuentas... Ustedes... No, abrimos la cama juntos. Abro. De punta a punta. ¿Y tú cómo eres con tu señora? Te ve angustiado igual. Sí, no es... No es una relación de dos latinoamericanos. Ella... Ella... No es que ella es rumana. ¿Rumana? Sí. Entonces... ¿Vigitana? No, no es rumana. Los rumanos... Son tipos que ríen dos o tres veces al año y que el resto siempre es como... Las combinaciones son todas prácticas. Todas prácticas. Y como tú llegas... No sé yo... La ropa... Hay que... Hay que daba la ropa. Hay un plato que se acaba de romper. Y que sí, todo es... Mi señora es de ser rumana entonces. Es prácticas... Es rumana. No, pero es inglesa. Es inglesa. Las mujeres son prácticas. Ayer cuando la sarca pola... Lo que yo te quería decir... Estaba hablando del mismo tema y de repente la sarca pola dice... No lo soporto, no lo soporto. Eso es lo que dice cosas. Oye, me habló esto para unirme a... A cámara. Ya. Con tu cámara. Porque no está... No me deja. Toma, te doy la mía. Dice, el salón no es disponible. Espérate un poco, espérate un poco. Y la de estos que me muevan ahí. Mándale el link a... Héctor, de esta cubre estrés. Está tirado completo. Porque Héctor siente que esto es la NASA. Ahí sí. Ahí sí. No, mi sala no es disponible. Sala no es disponible. Oye, a las 3... ¿Te puedo invitar a la clase? Sí, feliz. ¿Puede? Feliz. ¿Para que te entiendes con los alumnos? Genial. ¿Y podías hablar de tu crítica al periodismo? No, puedo hablar cualquier cosa. No me delicia. No tiene sentido que me... ¿Qué abrí que lo tienen ahí que ver? Ahora sí que todo nos pasa lo mismo. No, dice que no está disponible. ¿Por qué? Sí. Porque se saturó todo. ¿Se saturó? Se saturó. Se bloqueó. Se bloqueó. Oye, bueno, yo creo que... ¿Hay que decir hasta que voy a estar horrorizado con los hombres? Sí, sí, dice que no... Incluso los hijos le decían que era preferible que se entusiasmaba con uno mucho, incluso sexualmente los hijos le decían, que se agarrara otro para que le quitara el... ¿Por qué? Porque no, no... O sea, que los hijos le empiezan a hablar así es porque ya tienen asumido que su mamá no va a tener una relación nunca más. Hago unos tics muy raros. ¿Quiere ser candidata a alcaldesa de Macul? O sea, ¿es candidata a alcaldesa de Macul? ¿Quiere ser alcaldesa de Macul? Me calza perfecto, sí. Yo decís Macul y digo, saca bola. Tiro. O sea, la calle es saca bola. Tiene un hijo que está estudiando medicina en Holanda. Ah, por eso. Esto es para el discurso de postulación. ¿A mí me desea de alcaldes? Ya, gracias. ¿A mí me desea de alcaldes? ¿Pero de qué comuna? De esta. De Itacuna. De Itacuna. Esta es la comuna. Este es el bastión. ¿Pero en qué cargo me haces? Que se equilibre de tu campaña sería una... Lo mejor de tu gestión sería la campaña. ¿Cómo? La campaña sería tu... Oye, es que te pedimos a Agustín Esqueda. ¿A Agustín Esqueda? Sí. Increíble de café. Siempre hay gente que... Sí. Pero mira, todo el Partido Socialista viene para acá. Es una cosa... Llega Alberto Mayor. Con Yoyo Jackson. Yo tengo que pensar que... Nicolás Vergara pilló a Alberto Mayor en la DS. En una serie. Y le dieron un impulso. Le dijo... ¿Y tú qué hacía acá? Nicolás Vergara le dijo. Nicolás Vergara a Alberto Mayor. Ya. Y Alberto Mayor le dijo... Sí, me encantan las cosas de acá. Sí, pero no... No te corresponde. No te corresponde. No corresponde, pongo él. Ah, ya, te debo. Un abrazo. ¿Has escuchado hablar de la parte ahí? Puede ser lo mismo que hizo... Agustín Esqueda. Se puso la... Hasta que no lo voy a conocer. Oye, pero... Agustín Esqueda... Se me dificultó la semana. Yo pensé que era... Pero sí, pero tiene esos años. No, no, pero... Yo me imaginaba que era como de... De la piojera, de... Pero es que todo el mundo... Pues eso se va ahora. Todo el mundo al final... Es de... Es de estas cosas que está ahí. Se viene más cerca acá. Te ir a saludar. No sé si me lo te ir a saludar a ti. Señor Izquierdo. Usted es don Agustín. Usted aprobó... Se han dicho un sonar derecho, ¿o no? Yo lo tenía mal. Me había anotado... 40 años. 50 años. Cada vez que yo sintonizo un arrazo... Programa de televisión. Sí, pero qué te convocan. Se han fregado. No, es que yo... No, yo cuento otra cosa. No estudiaba. No, no, no. Yo cuento que sabía algo. No, me pregunto una cosa que es imposible contestar. Se defendía porque es inteligente y tiene labia. No, me miraba con cara muy sospechosa. Porque no me ubicaba en ese tiempo. ¿Cómo te iba a ubicar? Pero yo tenía la ceja junta. Era una persona fácil de apreciar. En la defensa de Felipe, te voy a decir que el otro día sí te critico. No, 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 no. Pero yo... Me advierten, me dicen, mire, escuché. ¿Verdad que era ahí tan fregado? Yo decía, sí, era verdad. Es verdad. Oye, pero ¿sabes quién dice que está obsesionado con tu figura y que quiere que seas constituyente? Rafael Cavada. Ah, sí, si lo he entrevistado, Rafael. Ahora no, creo que sea buena antecedencia. Claro, es mejor odiarlo. Es tu mayor compadre. ¿Pero vas a ir de constituyente? No, no sé. Tengo que decir que es muy independiente. Pero es que... Además de izquierda, estoy sonado. No, sí, sí. Pero ¿sabes por qué? Porque es importante tener algún cerebro ahí. Sí, todo bien. Todo bien. Ya. Me siento, apruebalo. Apruebame. Apruebame. Yo cuando venía, sentí como que venía el Mesías. Y se viene para acá. Y yo no lo puedo creer. Sí, viene, viene, viene. ¿Qué son las fechas orgánicas? No, no, no puede estar. Hazle una pregunta para que apruebe. Sí, donde yo me riflé fue en una cosa que fue como una pregunta. ¿Qué es lo que es el subjetivismo y lo que vivimos en un partner? Sí, esa fue la que me mató. Y yo estuve 10 minutos. Pedro Kurt, no sé si te acuerdas de Pedro Kurt. Sí. Me escuché y me dijo, el mejor examen que yo he escuchado en mi vida, porque no entendía nada, pero hablaba, hablaba y hablaba. Y entonces, porque usted es que ella tú termina y te dice, señor izquierdo. Y se puso un silencio porque nadie entendía nada. Estaban todos a punto de aplaudir. Y dice, señor izquierdo, no le he entendido absolutamente nada. Entonces yo te dije, señor es que ella te sorprendió. ¿Qué pasa? Yo tampoco me entiendo absolutamente nada. Y de ahí yo me fui. Y tú te quedaste riendo. Fue nuestro último encuentro hasta ahora. Pero gracias a ti, estudié teatro. Que he sido muy mediocre, pero no importa. ¿Quién es? Un profesor que tengo. Un momento histórico es el ruso. Oye, salud. Oye, ahí va. Lo vamos a mostrar para que... Chao, Agustín. Bueno, sí. Escúchate a ti, mi amor. Claro. Es muy mediocre. ¿Y el profesor? Oye, que... Oye, de derecho. O sea, te escucha todo. El hambre que... Llevo una oscura que te escuchan tres personas. El otro que... Porque fue el otro día que... Te lo mandaste a guardar así. Era neurótico que eres... Era... Ahora te digo una cosa. Está un encanto. Me acordaba. Ahora, ¿sabes lo que me gustó? ¿Sabes lo que me gustó este diálogo? Cierta tensión. ¿Sabes lo que me gustó este diálogo? Que... Siempre yo tuve un tema con mi hermano mayor. Mi hermano mayor siempre me pegó. Hasta que un día yo le pegué. Y se perdió... Y se perdió el... Esta... Esta verticalidad. Y con... Y en este diálogo que tú ahora... Se perdió la verticalidad. Un diálogo que... Un diálogo que... Un diálogo que tú ahora... No. No, un diálogo que diría que... No tuve... Así como... Esto jamás se produjo... En la época del... Pero no es que... En la universidad... Se manejó de ir la situación... Porque noté en un momento... Cierta tensión... O sea... Cierta... Él vino a barcar los puntos. Si no vino a... No, yo lo veo. Vino a... Vino... Yo te dije... El tabú tiene que... Y me dio... Se puso la... Esta cosa... Pero no está diciendo... El programa va a quedar para siempre... Como uno de los programas... Para mí... Después de 30 años... ¿Sabes de círculo? Sí... Después de... Esto fue hace 30 años... ¿Y se acuerda de él? No, tú no se acuerda... Lo que pasa es que... Porque yo le conté ahora... Ah... Es por los comentarios... Si me hay nada peor que los comentarios... Sí, sí... Que están destruyendo... Sí... Porque yo digo que es neurótico... Que... Pero viste que le dije... Bueno, porque así hay alguien... Inteligente, ancho del mundo... Pero... Pero... También me gustaría ahora... Ir de Constituyente Ciudadano... Pero no... No, 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 no... Ah, pero ya... Que bueno sería... Habla ahora de los cristianos... Y los cristianos... Se combaten... Y viste que hizo así como... Oye, yo me voy a ir para mí... Oye, pero que notable... No, no, no... Esto... Esto me hizo... Este momento... Y sé que... Y sé que lo que me gustó... Es que no se mostró... Sino que nosotros hablamos con él... Y se escucha la voz... Sí, sí... Pero... Tú... O sea, al principio venía como un poco cargado... Así como un poquito... No, venía con un poco... Con sentir humor... Ah, ya... Nadie se me acercó a mí con... Con acto de alento... Ay, y fue... Tuvo coraje porque se mandó una caminata... No, yo te vine para acá, weón... No, si venía a vivir... Yo, pero yo me paré a... Tengo que saludar... Oye... Tienes que ella... Mira, yo siempre lo respeté... Lo que pasa es que... No entendía por qué... Teniendo el sentido del humor... No quiso descubrirme... Él me hubiese descubierto a mí... O sea, ahora... Yo vuelvo a ese momento... Sabiendo quién soy... No me raja... Pero ese fue el punto bisagra de tu partida... De derecha... O sea, cuando él... Él te pasó y ahí... Sí... Porque significaba que... Tenía ese ramo... Ojo... Tiene que serlo de nuevo... Estaba pagando yo la cuestión... Dije no... Me metí a este... Y estaba... Eh... Ya había postulado... Y estaba ahí con el... Pedro Curio... Pedro Curio... ¿Te acordáis de él? Era buena... Era buena luz... Buena luz... Era... Oye, por eso... ¿Te acordáis de él? Nunca vi... Ahora yo... Este diálogo... Así... Oye... Nada más... Lo que habla es que yo estoy en una posición... Es como que se te acercara a la Michelle Bachelet... Ah... Claro... Esa es la imagen de la Michelle Bachelet... Oye, ustedes... Que siempre me han podido... Que yo le dijera... Sí... Pero tú... También... ¿Te acordáis de la pregunta? En ese tema... Ah... Ah... Pero es de las figuras que... Porque yo era un niño... Que tenía 25 años... Y... Y... Y para mí... Era mi vida... Porque yo quería estudiar Derecho... Y... Y había hecho esfuerzos titánicos... Por estar ahí... No te olvides lo que me costó... Sacar 740 puntos en la prueba... No te olvides de lo que me costó... Yo fui a hablar con el rector... De la Universidad de Chile... Para ganar el cerdo... Tuve que esperar un año... Y ahí en Che a la Portales... Yo elegí a Agustín Esquella... Yo me faltó contarle... Y yo te elegí... Tú lo elegís... No, yo dije que era el mejor... Es la introducción al derecho... Agustín Esquella... Yo no quiero... Y me viene con toda este... Esta severidad... Que... Que es muy mal... Oye... Y... Y ahora me dijo que era inteligente... Y eso ya... ¿Qué? Ahora... Ahora que yo creo que él... Creo que él no ha escuchado... No, yo creo que... Me llega a todos... Yo creo que es de terceros... Porque tú has molado mucho él... Sí... Ahora último... Ahora último sobre todo... Probablemente desde acá... Desde acá... O sea... La semana pasada... O sea... Yo me enteré de la historia... Que... Sí... La semana pasada... Y la conté aquí en el programa... Sí... Para la gente que está... En este programa... Quiero decirles con... Mucha honestidad... Y con... Con mucha honestidad... De que... Él no sabía que estamos haciendo... El programa de radio... No... Con mucha honestidad... Pero yo le sospechaba algo... No... Cuando cachó acá... De que... De que... De que este es uno de los momentos... Más gloriosos del día... O sea... Porque... Porque viste que el partido diciendo... Que era un mal alumno... Sí... Y después revirtió... Él no alcanzó... Pero sí... Quién era el público... No... No iba a saber quién era yo... Oye... Pero... ¿Qué increíble se acordaba... Eh... Del ramo... De tu presencia... Porque igual... Él se quedó con la pregunta... De la pregunta... De la pregunta... De la pregunta... Sí... ¿Esa estaba? Esa fue la primera pregunta... Esa fue la... ¿Esa fue la primera pregunta... ¿Esa fue la primera pregunta... O sea... ¿Esa fue la primera pregunta... ¿Esa fue la primera pregunta... O sea... Yo, yo, yo... Yo, yo... Yo... yé... Yo... Y Gracias. Gracias. Espérame, Felipe. Espérame. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis, Felipe? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis, Felipe? Ya, espérame. Sí, te escucho bien. Dale. Ahí sí, ahí sí. Ahí estamos. ¿Se escucha ahí? Sí. ¿Alguien? Porque yo creo que él no tenía acceso, pero... Alguien de los que son de la secta. Es cercano a él. Pero que no es admirable. ¿Sabes? Esa es la cantidad de abogados que se escuchan a uno de él y que no sé. Ah, yo creo que... La cantidad de personas. Claro. ¿Tú crees que no es bueno e inteligente escuchando este programa? No, claramente. ¿Sabes? Porque yo creo que le... Estamos ya al aire, perdón. Estamos a la gente que retomamos porque se cortó. Alguien quiso interferir en este momento histórico. Bueno, yo lo habría abrazado. También era un encuentro paternal. Sí, sí. Yo le tengo mucho cariño a Agustín Esquella porque creo que... Yo admiraba mucho su intelecto e incluso su severidad. Lo que no me gustó es la rabia que él declaraba sobre el alumnado en términos de que... Yo creo que le daba mucha rabia que los alumnos fueran como limitados, ¿no? Que no tuvieran capacidades como la gente que decía. Yo tenía que dar una rabia. ¿Pero por qué? Porque era... ¿Por qué el profesor tenía malas notas? Era severo, güey. Entonces decía, dígame norma jurídica, norma esto. Entonces tú le empezás a decir, no, no es así, güey. Y ya era un imbécil. Esa sensación de que tú eres un imbécil atenta contra tu... La motivación. La motivación. Bueno, entonces hay gente que es más lenta. Yo soy más lento. Pero soy inteligente. Entonces el problema fue que... Me da la lata no poderle... Revertir esa imagen que él estaba autoproclamando. De hecho, le pasan un tipo a Tomás. Tomás, por ejemplo, una vez yo le dije... ¿Pero por qué no subiste un nota? Y me dijo, papá, que ya me saqué un uno. Y después de un uno te hacen la fama. Entonces los profesores tienden a hacerte una fama y te dejan en ese estado. Es como las castas indias. Sí, pero igual, o sea, yo creo que los profesores no creo que sean tan... No, pero lo que pasa es que ese es el efecto que tiene en uno. Tienes que pensar que si yo hago una clase con mi personalidad, con todos los alumnos así como diciendo... La creatividad es un acto espiritual, orgánico, que requiere cultura, requiere una concentración. Ya, ahora, todos tienen un bloque de arcilla y hagan una forma. Todos pensan... Y hay uno que no lo hace. Se queda pensando. Digo, ¿y usted por qué no pone sus manos en la silla? No, que no estoy pensando. Pero, ¿estoy pensando en qué? No, que estoy pensando. No piense, actúe. En ese acto... Y de repente yo voy y le digo, un uno por cuarto de... Que me estoy a pensar. Ya. Yo me voy, me olvido de él. Pero para él, eso lo marca para toda la vida. Y él dice, por culpa de él, o gracias a él, mi vida después de eso cambió con respecto a la relación de la admiración de los demás. La relación del proceso, del desarrollo... Porque el mismo Tomás, Felipe, un tipo inteligente, lleno de virtudes, pero si un profesor lo menoscaba, lo avergüenza frente a todos los demás, él no va a querer estudiar con él. Va a rechazar la clase. Pero en filosofía, como él se vio firme en tercero medio, le pregunté. Estaba hablando el profesor y él dijo, le daba toda la mano, yo sé de Sócrates. Y él habló de Sócrates y habló de Kant. Y habló de esto, entonces, el profesor se le iluminó la cara y le tomó a él un aprecio especial y él nunca bajó de un 7. ¿En serio? Entonces, cuando él se fue... Tenía filosofía, como usted sabe, la profesión es que te saca una buena nota, la mucha lata que es filosofía. Uno del round. ¿Cómo me cae? Para mí me entretenía, yo tenía el promedio filosofía en marzo de 2 puntos. Qué buena. Bueno, y la cosa es que él... Estoy todo un rojo. Bueno, la cosa es que él, a propósito de eso, cuando él se va al colegio, nosotros anunciamos que se va, el único profesor que lo defendió, dijo, qué pena porque es el mejor alumno de filosofía. Y tú dices, pero ¿cómo? Y ahí te demuestra, porque la universidad no es un parentesco, no es un jardín de infantes, no es un lugar donde se haga comunidad viajerciana. Un profesor va y dice, aquí hay que cortar cabeza. Da pena porque yo de verdad tenía muchas condiciones para... Lo estoy obteniendo. Podría haber sido un gran investigador, un gran intelectual de... No, no fue el punto bisagra, pero sí influye en la relación, en términos de que no se hace agradable ir a clases con una persona que... O sea, después de que te rajan... El derecho es así, pero te rajan de manera muy violenta. Pero no es porque tú no tengas... Es porque hay que medirlo de alguna manera. Sí, pues. Y hay una competencia. Y es la medición exacta en el derecho. No, ya hay una competencia. O sea, tú tenías el sentido del humor, tú la metes de este derecho. Entonces te preguntan algo y tú no sabes, tú te ves por la rama, el profesor, de buena onda... Hay muchos profesores que de repente preguntaban cosas y decían... Veían al alumno que estaba destruido y le decían... ¿Cómo se hace una cazuela? Y el alumno que atentaba sale con siete. ¿Quién te está diciendo eso? Que al profesor no le importa tanto si sabe o no. Te conoce, hay un... Le dice, relájese. Si a mí me importa que usted vea que también... No necesito que ahora me rinda. Más adelante me rindí, pero crea un vínculo de afecto. Yo con Fernando Silva, que era súper jodido como profesor, le pregunté por... O sea, me interrumpí una clase para preguntarle sobre el vasallaje. Y al ver, hablé de Almutamís, Almutamá, de Granada, de Sevilla, de Las Parias. Y cuando terminé la clase se me sacó, me dijo, ¿Usted por qué sabe esto? Dice, que me encanta la literatura y estudiar CID y con mapas. Y investigué. Nunca me bajó un 5,8. Cuando era el que rajaba curso. Entonces yo no andaba buscando privilegios sobre los demás. Yo andaba buscando simplemente ese enamoramiento al derecho. Pero cuando la... Es como una niña que a ti te gusta. Y la niña te dice, ¿pero cómo te voy a creer si tenía mitosis? Y te dice, chichi. Te cagas. No, 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 no. Oye, pero es un acto histórico. Porque yo me podría decir que yo me podría en muerte y nunca me había encontrado con Agustín. Y la sensación que yo tenía es que Agustín es que ella, si le habían contado, le daba lo mismo. Es como Pausen. ¿Te pido que Pausen? ¿Tú dirías que no le cuentan que no se hable como de Pausen? Pero Pausen ponte tú. Sí. ¿Cómo no le han contado? Si llega un punto en que las personas se igualan. Pausen, a Pausen le afecta. Yo sé que yo no vi que el detalle, el detalle, el igual le llegó a ese combo. ¿Cuál de todos? El que se le estaba pelando en nuestro programa. O sea, que tú... ¿No en uno? Dijo, muchos años, muchos años. Sí. Yo llevo... ¿Desde que salí? O sea, es que cuando yo por lo menos estuve en Luna, no había escuchado la historia. Yo la escuché por primera vez la semana pasada. Pues sí, siento que... No, pero yo le he contado hasta en televisión. ¿Lo contó hasta? ¿Qué? ¿Te morro? Sí. ¿Cómo estás? Estamos haciendo un programa de radio. Sí, me voy por la caja. Ya, que ya es. Entonces... ¿Qué pasó ahora? Perfecto. Ah. Servicio pago de banco. Ya, oye. Lo que yo te quiero decir es que... Yo... Claro, yo... Yo siempre lo he contado con sentido del humor. Yo siempre lo he contado con sentido del humor. Pero en el último programa yo no. Yo te dije que... O sea, ahí me llegaron altos. O sea, no eran altos horribles. Pero era... Sí, me tenía que haber dicho. Sí, porque yo en ese programa te dije... No, además yo dije, ¿cómo usted es que ella no va a entender que no hay Estado de Derecho? Cuando él me enseñó, ¿te acuerdas que él me enseñó lo que era Estado de Derecho? Sí. Sí. Y dijiste algo con su postura de Derecho de Derecho de Derecho de Derecho de Derecho. Pero sí, cuando yo lo miré y dije, si no, algo tiene que ir y se tapó el tiro en la cara. Hizo sí. Y dijo, este me calzó porque además está por en mi tapete. Y me leyó los labios. Pero nunca me dejaste... Además que él es fanático del cine. Sí, tú. Es muy amigo de Héctor Soto. Muy amigo de Héctor Soto. Y Héctor Soto le tiene que haber dicho varias veces. Héctor Soto no es de la secta. Ah, ya. Héctor Soto, claro, ahí está. Héctor Soto le tiene que haber dicho. Sí, un poquito porque está Héctor Soto, Ascanio Cavallo, Agustín Esquella. Ahora, para mí, el nivel de Héctor Soto comparado con el de Agustín Esquella, no quiero menospreciar a Héctor Soto, pero no tiene ninguna relación. Sí. No, ninguna. Héctor Soto también ha abogado. Sí, pero no está al nivel de Agustín Esquella. Lo que pasa es que Agustín Esquella es académico. No es lo mismo. No, claro. Un académico y además Agustín Esquella, que era lo que me gustaba, era profesor de filosofía. Sí, pero Agustín Esquella es premio nacional. Es premio nacional. Sí, pero. Y es filósofo. O sea, es como comparar a Carlos... No, no, es igual. ¿Cómo se llama el de las portales? Carlos Peña. Carlos Peña. Carlos Peña puede ser algo como... Yo diría que Agustín Esquella es más que Carlos Peña. Sí, yo creo. Sí. Ya, pero Héctor Soto no es más que ni Carlos Peña ni Agustín Esquella. Claro, es que... Éstos son otros periodistas, nomás. Y un crítico de cine, y un gran conversador, pero... Y un muy buen periodista. Y una voz muy autorizada. No, dentro del periodismo es... Claro, lo que haces es que Lucía es que ella vuela mucho más arriba del periodismo. Pero... La filosofía, si la filosofía se eleva a lugares que son superiores. Sí, no, no, pero... Sí, ese es el valor que tiene. Bueno, yo la... Yo veo en un programa de dos tipos que conversan en un café... De alguien que pasó. No, es fantástico, porque además estamos observando... No es lo mismo cuando... Esto lo deberíamos repetir una vez al año, pero bueno. Bueno, y... Y tú nunca pensaste terminar... Retomar derecho, yo me voy a tener que estudiar de nuevo. Derecho, sí. Sí. Pero ya no están los... Este nivel de profesores es el problema. Pero... Ah, y lo otro. Según tienes que ella está casada con alguien. Porque puede ser... Estaba en una mesa. Pero la mente después... En esa mesa debe estar la señora Valdi. Y a veces te llega por el lado de la señora. Y ahí sí quedó el... No sé, que le llegó... O de la hija. Claro, la hija puede ser. Pero sí, los comentarios permanentes... Puede tener incluso una cierta inclinación... Admiración hasta mi persona. Y debe sentirse muy ofendida y que... Pero igual es... Ahora yo no estoy mintiendo, ¿ah? Yo no miento. Eso es lo que ocurrió... Fue así. Y él sabe que fue así. Por eso vino a... A reconocer su... Igual pues... Tuvo coraje. Porque... Él sabía que era... Era una conversación... No, pero no fue tensa. No, no, no. Pero era una conversación... ¿Tú te escuchaste a mí que yo estaba... ¿Disminuido? No. No, yo sentí que él... En un momento quería aclarar cosas. Así cuando llegó el hijo. Sí, pero la aclaró mal porque no tenía los antecedentes. Que es muy importante el derecho tener la evidencia. Yo tengo la evidencia porque yo lo viví. Yo tengo la memoria porque yo lo sufrí. Ahora, me ha pasado también con muchas personas... Que yo he ofendido... O que sin querer he ofendido... Obviamente que usted no quiera... Quería ofenderme. Pero... ¿Y que te han encarado? Sí, lo han dicho. Claro. Mira, ahí también se va... Meme Gamonal. ¿Te acuerdas de Meme Gamonal? ¿Tenés? ¿Tenés Gamonal? ¿Tenés? ¿Tenés Gamonal? ¿Tenés Gamonal? ¿Tenés Gamonal? ¿Tenés Gamonal? Sí. ¿Tenés Gamonal? ¿Tenés Gamonal? ¿En serio? Sí. Oye, en este café... Este es un lugar para hacer programa. ¿Aquí tú sabes quién viene? Eh... Estuvo... Marcelo Saga también. ¿Sí? Está la abuela Rosa, me parece que está sentada por acá. Yo he visto... Aquí viene... Aquí viene... Aquí viene... Aquí viene... Vienen todos. Eh... Y vienen también socialistas, que es algo muy curioso. Sí. Ahora... No tiene nada de malo, porque son seres humanos. Pero es que este se está riendo, pero... No, detecta el volumen de su voz hasta que yo empiece a ver las miradas. Sí. ¿Y de dónde? Yo soy todo socialista, weón. ¿Ah? ¡Ah! Ahora, te digo una cosa. Yo he pensado... Yo no soy... Yo creo que yo no soy una... Yo, en términos ideológicos, no pertenezco ni al mundo tan conservador ni al mundo tan liberal. Soy algo que no se ha definido todavía. Pero tú eres... Eh... ¿Cómo? ¿Qué... ¿Qué posición política eres tú que yo tengo? Yo creo que eres como... Eh... ¿A qué me parezco? No, a partir... No te puedo encasillar en un partido. Pero yo creo que... Pero aquí me parezco en el mundo político. Te podría buscar una persona que podría ser... Tenés que ser un franco. Tenés que explicar cosas de... Eh... Por ejemplo, de... Eh... Desde... 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 ¿Cómo? 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 Eh... Entonces, el... Bueno, el político en realidad... No, pero... Venga... Eh... ¿Puedes tener ciertas cosas de un... O dos de janta? ¿No? Sí. ¿Ciertas cosas de un Ricardo Lagos? ¿Escobar? ¿Puede ser? Eh... Eh... Son todos viejos, ¿ah? Ciertas cosas... Es que las generaciones... Eh... Eh... Ciertas... Ciertas cosas de un... Hermógenes... Sí, también. Algunas cosas... ¿Es un Frankenstein? De Carlos... Eh... Comulgas con Carlos Peña, ¿puede ser? Sí. Eh... Eh... No, ya... Ya es un mutante. Es un mutante. Ya es un mutante. Es un mutante. Ya es un mutante. Entonces, es que... En realidad, yo creo que ya... El... Ya no se puede hablar de derecho y qué, ¿puede? No. Un corte directo son las... Siete y media, tal... Oye... Y... Ha cambiado la gente, ¿puede? A esta hora hay como... Como... Como un roque de burlo, ¿puede? Lo que me gusta... Es que esto es un programa... Es un reality... Es un reality... Es un reality... Un reality de vado. Sí, ¿puede? Unos tipos así, mira... Chau, ¿ya? Eh... Es bueno que corte esta más una cama. No, eh... O sea, es que yo hago los videos en Instagram, en la noche. Ah, en la cama. Pero... Si en la cama es buena señal... Y... Setenta y cinco minutos. Y hablo de cosas que no hablaría ni siquiera con un psicólogo. Ayer hablé, ponte tú... De... Del amor. ¿Ya? Del ser... Un ser amoroso. Y de... Que cuando te cruces con un ser humano... Y que no te conoces con él... Y tú le entregas un tiempo a él... Haces de ese momento un momento universal. Un momento... Increíble. De cambio. Porque ayer me pasó... Me crucé como con seis personas el día... Y le... Le dediqué mucho tiempo a cada una de esas personas... Pero yo siento que fue como... Por ejemplo, este momento con Agustín Esquella... Es un momento de cambio. Un momento de... De... Ayer lo llamé... De una esencial sinceridad. Cuando tú eres esencialmente sincero... Al... 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 En ese contacto. Lo que es increíble que quedó... Que quedó... Que quedó... y adentro de la categoría de momento yo lo voy a guardar lo voy a guardar en mi teléfono para él para escucharlo todos los días como un encuentro entre dos la refe de napoleón y wellington ese es la verdadera encuentro napoleón y wellington napoleón perdió la de water blue a mí es que ella fue wellington me ganó pero después se encuentra napoleón y wellington y más allá y napoleón le dice si está bien pero porque igual está ofendido porque napoleón fue más famoso sé que yo tuve un pequeño agustín y agustín es que ella se llama alfredo y sin iguales pero a menos unos cuartos porque ellos venanían en mi casa claro iba al hermano y eran bienes especiales por no decir no la señora tomada es una señora es una señora muy refinado es bien culto igual no es todos ellos son cultos pecan de algo que es terrible que es como ser pertenecido a la familia Kennedy ellos sienten en su naturaleza más intrínseca que son enviados de una casta particular pero de intelecto no de pedigrí por eso critican tanto al trato alto son críticos y el que me estás diciendo tú que era alfroyo sin esporte cuando se refería a mí se refería con respeto a mi familia porque ellos conocen a mi familia a mi lado claro pero decían esta gente de abrigo vinoso de sectores pero pero no decía cosas muy terribles bueno cuál fue tu experiencia con tomás con alfredo y tomás se llevan muy mal es probable se llevan muy mal y cuando estábamos con la salvia en la clave llamamos queríamos llamamos a tomás para pedirle al aire aló 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 tomás sí tomás acá el programa la clave cuéntame toma el aire ah bueno cuéntame quiero ayudo oye perdona tú tienes el teléfono de alfredo no 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 así imposible nos podrías dar el teléfono por interno por supuesto el teléfono de alfredo no si yo me llevo muy mal con eso cómo me estás pidiendo el teléfono que no tengo más opciones no no ya corte después llamamos alfredo 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 es que de intelecto es neurótico neurótico o sea pero él estuvo en mi casa porque él estudió arte él hizo un doctorado en arte él es bien en arte y estuvo en mi casa comiendo y y de verdad no profitando pero gozando de los placeres culinarios de mi casa pero en Osorno y creo que a los pob varios días mi papá era muy gentil mi papá era un muy buen hombre entonces que él viniera después años después a esbozar una crítica por ah pero es mi pelón no, 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 no alcanzó pero es que no tiene como porque yo creo puede ser objetivo pero hay conflicto y tres porque estuvo comiendo en mi casa pero son todos muy neuróticos sí pero ojo con la inteligencia con la soberbia del de la tribuna que te hace no, es igual no, no no, yo esto mira yo conozco gente inteligente Andrés Rillón si yo te voy a comparar Agustín Esquilla con Andrés Rillón y con Carlos Peña me quedo con Andrés Rillón sí pero por lejos pero Andrés Rillón es la persona más inteligente que conociste en tu vida quizás el tipo de inteligencia que a mí más me atrae que es una inteligencia improvisada, una inteligencia aguda en estado natural en estado natural que es como lo que te pasa a ti con el hijo de este león claro que también es así que en el fondo transpira mucho, está lleno de granos pero llega un momento en que cuando tienen que estar en un lugar donde está Winston Churchill cuando está Roosevelt y no sé quién más ellos son los que dicen las frases que que no son capaces de decir ninguno de ellos son de una asertividad y de una clase intelectual superior porque están en el borde, están en la genialidad y la genialidad es más allá de lo intelectual sí porque un gallo intelectual puede ser un tipo muy culto de mucho conocimiento de mucha investigación de muy buen nivel pero eso no quiere decir que sean genios no, no, genios ya, pues entonces la genialidad es lo que a mí me atrae la genialidad es un pequeño paso distinto y al inteligente al brillante como Héctor Soto como Héctor, no son geniales no, no, esos son es como el árbitro de fútbol sí el árbitro de fútbol es muy parecido porque el árbitro de fútbol es un tipo que está en la cancha que decide el juego que puede incluso manipular el juego pero no es el que marca el gol no es el genio no es el genio que hace que el partido sea trascendente no es Maradona ni es Messi es el que pone tú una mente como Paul Hammers es que lo sitúa cercano a Rullón ¿no? o o es la versión delirante así como que ya tiene una cosa de delirio pero tiene una cosa que no tenía Andrés Rullón y que es muy propia de Derrick Paul Hammers tiene su sobialidad su encantadora ingenuidad que es un tipo que ¿sabes lo que tiene Paul Hammers que es muy novedoso? es que no tiene el prejuicio y que Andrés era prejuicio Andrés considera todo el mundo idiota y tenía que votar que no lo era que yo creo que que tiene que también parte de la base que todos son idiotas que tienen que demostrar que no lo son en cambio Paul Hammers en el cuidador de auto en el taxista de poesía y la hay entonces esa es su genialidad y por eso yo admiro también a Erick Paul Hammers porque es un ser genial porque está justamente en la genialidad Erick Paul Hammers se puede reír muy inteligentemente de Carlos Peña delante de él porque tiene también conocimiento hay una cosa que que la inteligencia de Rullón no la tiene yo siento que la tiene mucho más Paul Hammers que es la musicalidad del lenguaje Andrés de Rullón escribe súper bien que se yo pero la que es el ritmo que tú dices de la personalidad la personalidad de Paul Hammers se refleja en su escritura la escritura de Paul Hammers es como con colores es colorida es como es juguetona ¿Pero qué libro recomiendas tú de Erick Paul Hammers? yo leí el que yo tengo se llama Las Vígenes de Cáceres son unos poemas a vírgenes y... bueno es que para eso hay que entenderlo y eso lo sabes tú pero una persona normal de lectura básica no va a entender a Paul Hammers pero tiene también poemas súper pop así que tiene uno de... mi hija la Valentina admira mucho el poeta ¿sí? ¿le gustan? sí porque es parte... ella es de la literatura sí pues sí, no sé yo creo que... bueno es el problema del intelectual que no alcanza ese momento y que embarquen por ejemplo siendo muy inteligente y siendo parte del intelectual no es poeta es que no pero él dice que es poeta es como lo que yo te decía Pablo Maquina Pablo Maquina es un tipo súper inteligente puede llevar una conversación medianamente público pero es que ser poeta es otra cosa es como ser ser artista está en el planeta la genialidad sí pues y es como el pintor todos pintan pero no todos son pintores claro pero eso no le quita mérito ni a Agustín Esquella ni a Carlos Peña ni a Cristian Bat porque es muy importante lo que tiene que yo no lo conozco en ninguno y que sí lo conozco en en Agustín Esquella es su alto su alta calidad académica sí claro que ahí es donde él es competitivo es como un podría ser un canto sí yo te digo quién es el canto chileno Agustín Esquella es caro y Carlos Peña no es caro Carlos Peña llega a ser el ayudante no más o sea yo veo las columnas de Agustín Esquella y las columnas de Carlos Peña me quedan mil veces con la de Agustín Esquella por una razón súper básica es si tú eres simple para decir cosas profundas es mucho más genial es mucho más genial y Carlos Peña nunca ha podido ser simple en ninguna columna entonces qué grave inteligencia si te queda complicada tu columna es que eso se llama chutiquería es cuando le das una vuelta más a algo que no lo tiene le da vergüenza decir lo mismo en forma súper directa o en forma súper normal yo creo que se siente como incómodo el término que usted es que ella escribe muchísimo mejor y las columnas son súper profundas Agustín Esquella es es bien sábio pero lo hace es que es filosofía el filósofo no es el que estudia la filosofía es el que practica la filosofía yo creo que la practica en parte claro pero bueno pero muy interesante cuando uno dice quiénes son los cerebros de esta nueva de lo contemporáneo por año yo en jóvenes o sea más o menos jóvenes o sea de 40 y algo yo pongo algo que encuentro muy genial en su literatura en su humor en su forma de escribir la realidad de hoy es Alejandro Sambra oye conté el libro que le regalaron a mi mamá que era este escritor de Javín la mujer sí te voy a mandar porque mi mamá está vuelta loca ah sí 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 le conté a Matías pero bueno por algo a Matías le duele sí claro porque conoce su su antídoto sí sí contigo yo yo soy por ejemplo que no tengo con los comediantes ahora yo cuento que decir que unos comediantes muy vulgar pero yo no soy comediante bueno yo peco ¿comedia? no tengo el pecado de haberme metido en esa área pero yo creo que en poco tiempo más yo me voy a transformar en algo que no existe que no se llama comediante ni se llama ¿qué se llama? pensador yo no sé pero yo tengo yo tengo una yo tengo opinión tengo una voz sí una voz yo tengo un pensamiento yo puedo opinar y eso lo hago atrás de la comedia obviamente pero me queda chica la comedia en términos que me gusta mucho y me interesa también potejar esa opinión con gente que es inteligente pero me gustaría tener una mesa Agustín Iquella Carlos Peña ¿no te gustaría? sí sí Andrés Ruillón Agustín Iquella Carlos Peña Quintián Barker Celedón Jaime Celedón y el hijo y nosotros dos ¿quién más le hace entrar en esa mesa? no entro no no y no dejarlo hablar no y retarlo todo el rato monitorear la conversación a mí me da mucha rabia o no se me da rabia pero me produce un cierto este programa a esta hora se improvisa que dirige que conduce Nicola Vergara sí muy malo el panel no nada más que digo ¿cuál es el nivel ese es el nivel intelectual de este país? no es que hay que ese es un panel hecho con investigación de mercado no cantidad de seguidores de Instagram ¿cuántos seguidores tiene la carola? o sea mira a esta hora se improvisa con Agustín Iquella con la comparte con o yo le pongo un porjame pero también hay que tener le pongo un pero también hay que tener un también hay que tener a este va a ser no me lo hay que sacar ¿Tienes razón? No, cuando lo sacaron del estudio, yo creo que me hemos marcado cuando lo sacaron del estudio, bienvenido. ¿Tú crees que le afectó? No. ¿Le afectó? No, a él no, a lo mismo. Yo hablé con él. Pero los medios, yo siento que los programas... Ah, lo aportaron a él. Claro, quedan como nerviosos porque quedó como... Siempre. Bueno, pero ya aporté tus hemógenes, no. Porque a Casas también le pasa lo mismo. Pero Casas no está dentro de este lote. Pero es que, si tú tienes, si tú tienes este panel estable... ¿Barquen? Barquen, Agustín Aquella. Carlos Peña. Carlos Peña. Y Eric Porjano. Y tienes un invitado por programa. Que puede ser Márquez Pérez de Arce. Que puede ser K. Que puede ser Jadwe. O sea, Jadwe con estos cuatro. Ahí te las quiero ver, Peter. Claro. Tengo que irme yo. Son las seis y cuarto ya. Queremos mandar un saludo primero a Donald Trump y toda su comitiva. Y decirle que este sea un programa hecho en vivo, desde un café. Y que no se va a repetir que estemos los dos en situ. Queremos agradecer a Solutoria, a Víctor Saldaña, que mañana... Perdón, que el miércoles va a estar con nosotros. Y que también ha sido parte de este momento histórico. Y para mí ha sido muy emocionante, por primera vez después de 30 años, encontrarme con el profesor que me abajó. Y que él, con humildad, diga que mis comentarios le han llegado. Y que se haya grabado en este programa. Porque fue así, ¿no? Se quedó grabado, sí. Yo apreté una cosita justo en eso. Igual se graba. Los nervios, los nervios. Pero se cierra el círculo. Son las tres horas de amor más largas de un programa de radio. Yo tenía clases... ¿A qué hora me voy a llamar? A las tres y media. Ya, perfecto. ¿Sí? Sí. No antes, te voy a mandar el link. Ya, sí. Bueno, muchas gracias. Y... Solutoria. Soluciones sin excusas. Siempre el ciclo de... Un... Profesor Alucía... Hizo así, P***. ¡Hizo así, P***! Dos raros. Dos moribundos. Dos pechugones. Dos hipertensos. Dicen que nacieron con el virus. Dicen que son el festín de la enfermedad base. Fran Sinatra y Sammy Davis Jr. Pillon y Cornejo. Ronaldo y Romario. Pimpinela con cuatro bolones. El Quijote y Sancho Manza. Esto ha sido... La voz de los enjaulados. Fue... Ahora sí que a todos nos pasa lo mismo. El Quijote y Sancho Manza.